Esta noche llegamos a un acuerdo con las campañas de los candidatos a la gobernación. Lo primero que van a hacer es que presentarán sus propuestas por dos minutos y medio y posterior a eso pasaremos a las preguntas. Comienza esta noche el candidato del Partido Popular a la gobernación y actual alcalde de Isabela, Chaly del Gadaltiri. Buenas noches, alcalde. Buenas noches. Gracias por ser nuestra invitación. Gracias a ti. Nos gustaría que se dirigiera al público, tiene la oportunidad. Claro que sí. Como acabamos de ver en tu presentación, sin duda alguna, es alarmante. Es alarmante, es preocupante y no se puede tolerar más la corrupción en Puerto Rico. Yo creo que el daño que se le está haciendo, como se acaba de mostrar aquí, como pocos ejemplos de los muchísimos más que se pueden dar, no solamente en esta administración, sino también en épocas pasadas, es lo que no puede seguir ocurriendo. Por lo tanto, tenemos que establecer medidas específicas para poder combatir este mal que tanto daño le está haciendo al país. En primer lugar, yo entiendo que hemos presentado una serie de propuestas. En primer lugar, estamos hablando de crear la ley de registro de cabilderos del gobierno de Puerto Rico, que aunque sabemos que hay una ley y hay un registro, hay que mejorar ese registro y ser mucho más estricto de los requerimientos que se hacen a estas personas que hacen su cabildeo. El cabildear no es malo, es una gestión pública que se hace en todos los países del mundo, pero lo cierto es que se necesita reglamentarlo de una manera mucho más estricta. Por igual, crear una unidad especializada antifraude. Esta es una unidad donde mi interés es que, en coordinación con el gobierno local y el gobierno federal, podamos tener una unidad antifraude, anticorrupción, donde desde Fortaleza se manejen los referidos que puedan surgir a través de un ente que voy a nombrar, de 60 a 70 auditores que estarán supervisando todos los procesos desde una subasta o un requerimiento de una propuesta, estaremos monitoreando todos los procesos que tengan que ver con esas contrataciones. De igual manera, establecer procedimientos de justificación de contratos de asesoría en ramas legislativas y ejecutivas. Es decir, cada contrato tiene que ser registrado y evaluado por cada una de las agencias y corporaciones públicas y que de igual manera tenga que rendir, ante cualquier situación que surja con esos contratos, rendir inmediatamente a la Fortaleza cualquier hallazgo que pueda surgir sobre el mismo. Prohibir por ley a los jefes de agencias y directores de compras y miembros de juntas de subasta que participen, compren, vendan u organizen actividades y recolecciones de fondos en actividades políticas. Eso va a estar totalmente prohibido bajo mi gobierno para comenzar a sacar lo que es la influencia política de la gestión pública en Puerto Rico. Leyes y reglamentos, procedimientos y todo lo relacionado al manejo de fondos y contratos en la política pública de cero corrupción. Es decir, establecer unas oficinas de cumplimiento mano a mano entre lo que son, como ya mencioné al principio, las autoridades federales, gobierno de Puerto Rico para combatir este mal en Puerto Rico. Continuamos con Chali Delgado Altieri que estaba contando nuestras preguntas. Me gustaría entonces darle el espacio ahora y darle la oportunidad porque ante la posición o la posibilidad, o sea, Aníbal Acevedo ya tenía dos opciones, podía no recibir los trajes o recibirlos. Trajes Bruni de 3.000, 4.000 dólares cada uno. En la misma posición, ¿qué usted haría? Pues mira, lo cierto es que en estos asuntos de la política uno tiene que estar lo más atento posible a las personas que tienes al alrededor, porque a veces, Jay, por la mejor intención que puedan tener, no necesariamente te están haciendo un favor. Y posiblemente una persona te quiera hacer, pues, comprarte ropa para que luzcas mejor. Y si tú no preguntas de dónde viene esto, de dónde salió y por qué me estás regalando esto, o por qué me lo están dando, de dónde salió el dinero, pues son las cosas en las cuales uno tiene que estar atento, porque son detalles que se te pueden escapar y tú no sabes cuándo después algo como eso se convierta en un problema. O sea, que usted no lo aceptaría. ¿Y cree que hizo mal cuando se aceptó? Por lo menos mi costumbre es tener el cuidado de cuando vienen situaciones así, pues uno preguntar y cerciorarse de dónde viene, por qué. Y yo creo que es la manera correcta de uno tratar de evitar, ¿verdad?, de la manera que sea posible cualquier situación que luego pueda surgir como un acto de corrupción o un acto ilegal. ¿Pero usted ha recibido regalos de ese tipo alguna vez? No, nunca. ¿Y cree que está mal recibirlo o aceptarlo? Bueno, obviamente la ley es clara. La ley habla de no recibirlos, obviamente. Ok. Le decía que el tesorero de la campaña de Bernier estaba preparando, y según las autoridades federales, y obviamente el proceso que ya todos sabemos de Ramón Horta, está preparando un hoyo en su casa para guardar el cash. ¿Cómo sabemos que en su campaña y cómo usted se ha cerciorado de que en su campaña no haya gente que está haciendo un hoyo ahora mismo para llenarlo de efectivo gracias a que se pegó en la loto cuando usted gane? Bueno, si está ocurriendo, yo no lo sé, pero obviamente yo te puedo decir y le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que bajo mi administración, como ha ocurrido en el municipio de Isabela, vamos a tener una administración limpia y transparente, cero tolerancia a la corrupción. Venga de donde venga y sea quien sea. O sea, esto es algo que tiene que ver, Jay, con uno, con la persona, tus valores, cómo tú te criaste, cómo tienes dentro de ti tus valores. Pero a Bernier se le pasó. O sea, había alguien, según los federales. Así que, ¿cómo usted se cerciora de que eso no está pasando? Por eso, no hay manera, a veces, de que las cosas que ocurren a tus espaldas, que tú no las estás viendo, que nadie te ha dicho nada, pues no te enteras, ocurrieron. Ahora, de llegar una información, que es lo que me ha ocurrido a mí en el municipio, de que alguien está haciendo algo incorrectamente, inmediatamente yo investigo. Y lo he hecho en mi municipio. Hoy sale una publicación donde denuncia a un grupo de gente del PNP, que es Jaime Perello, y está publicado en el Centro de Periodismo Investigativo, Jaime Perello tiene contratos en el municipio, específicamente en la área de seguros del municipio de Isabela. ¿Eso es cierto? Sí, lo único que tiene es un seguro, los seguros de salud de los empleados, que obviamente no lo paga el municipio, no le paga a él, le paga a la compañía para la cual él trabaja y finalmente se contrate para esos servicios. Pero no media un contrato. ¿Y usted no cree que tener una persona como Jaime Perello, del caso de Anao Di Hernández, que sabemos que tuvo el problema particular de que su gente más cercana recibió dinero para hacerle un cuadro telefónico que ni siquiera funcionaba en el Capitolio y que David Mener tuvo que sacarlo de la presidencia, y usted entonces lo recibe en Isabela, no hace ver mal? Pues mira, Jay, no te puedo negar que cuando uno recibe a una persona que fue señalada, pues tú tomas todas las precauciones posibles. El caso de Jaime ya se vio y entiendo que todo salió bien para él. Se declaró culpable. Se llevó hasta sus últimas consecuencias, se tuvo que declarar culpable de algo mínimo, por eso no hubo consecuencias, pero realmente, pues, como no hay problema con la ley, pues, obviamente, vuelvo a repetir, no tiene contrato con Isabela, solamente da un servicio. O sea que si mañana Jorge de Castro Font se declara culpable de cargos menos graves, pudiera contar con el municipio de Isabela y con Charlie Delgado al tiempo. No, no necesariamente es así, no necesariamente es así. Uno evalúa cada caso, cada situación, y dependiendo de eso, ¿verdad? Y de cuál ha sido la historia que ha ocurrido con esta persona, pues entonces uno va tomando decisiones que sean, obviamente, éticas y moralmente aceptables. Usted propone, como parte de sus propuestas, crear una entidad, esta entidad que va a supervisar y auditar, básicamente. Ya tenemos eso con la Contralora, las auditorías están ahí, simplemente no ha habido la voluntad de implementarlo. Tiene toda la razón. O sea, la Contralora hace un montón, la escucho. Sí, y lo que busco con esto, Jay, es poder tener desde Fortaleza un grupo donde se pueda auditar todo contrato de 5 millones en adelante y que ese contrato se comience a auditar desde el proceso de solicitar cualquier artículo o servicio, alguna propuesta de servicios por igual, algún RFP, desde ahí comenzar el proceso de evaluación. Obviamente, cualquier identificación de hallazgo en todos esos procesos, hasta que se adjudique la subasta, si surge algún hallazgo de sospecha, eso tiene que llegar a la oficina de Fortaleza para inmediatamente actuar con el gobierno local o el gobierno federal, si tiene que ver con el fondo federal. Alcalde, solamente una pregunta bien breve, y ya producción me está diciendo que se me acaba el tiempo, pero esta pregunta es bien importante y se la quiero hacer a los candidatos. Usted propone que los jefes de agencia no participen en actividades de recaudación de fondos, pero usted sabe que muchas veces no es el jefe, sino el subjefe, es la organización política, los servidores públicos progresistas, los empleados populares, que son los terceros y cuartos, los tesoreros, los quintos. ¿Por qué no un Hatch Act y prohibir la actividad política dentro del gobierno, como ocurre en el gobierno federal? De hecho, yo creo que existen leyes en esa dirección. Lo que hay es que reforzarlas aún más, ponerle más garra, más dientes a esa ley. Pero usted propone los jefes de agencia, ¿por qué no todos los empleados públicos para evitar esas organizaciones políticas que dividen a las agencias? Por eso, existen leyes, lo que pasa es que no le permiten que lo hagan dentro de las agencias, y uno sabe qué ocurre. Por lo tanto, hay que ser mucho más riguroso con esos jefes de agencias para que dentro de las agencias, en horas laborables, ese tipo de situación no siga ocurriendo, porque ese es el comienzo de lo que es la corrupción. Se van a las 4 y 30 al coffee break y entonces hacen la actividad, a las 4 y 30 se van a cenar y hacen la actividad política. Si el Hatch Act lo prohíbe y punto, no puede. Tú quieres trabajar con el gobierno, no puedes estar metido en política partidista. Pero claro, ya hay chocas con la Constitución, porque tienen derecho a poder tener su libre determinación. Si quieres ser funcionario público, a cambio de eso, tiene que renunciar a activismo político. En el gobierno federal, las personas pueden participar de eventos políticos luego de salir de sus horas laborables, ¿verdad? Porque ya sería prohibir demasiado a una persona. Así que... El alcalde, tiene 15 segundos para hacer un mensaje final y que el pueblo de Puerto Rico esté en la última oportunidad del alcalde Charlie Delgado Altieri. Muy bien, pues gracias, Jay, y gracias, Puerto Rico. Yo estoy muy claro, el país necesita una administración y un gobierno limpio y transparente. Bajo mi gobierno, ni los Anaudi, ni los Elías Sánchez, nada de eso va a ocurrir bajo mi administración. Yo quiero una administración limpia y transparente, como lo he logrado en el municipio de Isabela, donde hemos tenido evaluaciones de A, de entidades fuera del gobierno, y dentro del gobierno, la auditoría del Contralor, donde hemos tenido buenas notas por igual. Muchas gracias, alcalde, por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Muchas gracias, alcalde. Y que Dios cuide su camino. Luego de la pausa, ocupa este escenario el candidato del PIB, Juan Dalmau, en esta edición especial de Jay y sus rayos X. La última oportunidad. Buenas noches. Como saben, ya en el mito va a estar con nosotros Pedro Piel Luisi, va a estar Alexandra Lugaro, también el doctor Vázquez, y también el candidato independiente con nosotros esta noche, Eliezer Molina. Pero, ahora está Juan Dalmau con nosotros, licenciado Juan Dalmau, actualmente senador. Senador, buenas noches. Buenas noches, Jay. Se le dio una oportunidad de dos minutos y medio a todos los candidatos para que tengan su oportunidad de presentar su programa anticorrupción. Adelante. Cómo no, Jay. Al pueblo de Puerto Rico, en el tema de corrupción, hay que decirle que no puede quedar crimen sin castigo. La realidad es que no puede haber tolerancia con los crímenes de corrupción, que lo que hacen no solamente es robar materialmente lo que es el presupuesto del país, sino las oportunidades de salud, educación, lo que tiene que ver con los servicios esenciales de las personas más vulnerables. En este cuatrenio en particular, con los huracanes Irma y María, los temblores y la pandemia, lo que vimos fue cómo los buitres de la corrupción revolotearon por encima de lo que eran fondos necesarios para tu subsistencia. Cada suministro que no llegó a un hogar fue un niño, una niña, una familia que no recibió ni alimentos, ni enseres necesarios para poder enfrentar el momento de mayor crisis que ha tenido Puerto Rico. Senador, discúlpeme, le interrumpo porque no sé si tenía claro que tenemos atrás las propuestas. Y, ok, es que nos habían dicho que aparentemente usted no lo sabía y queríamos... Sí, no, muchas gracias, Jay, estoy consciente. Como le estaba diciendo, en ese momento de mayor vulnerabilidad vimos que no hubo escrúpulo alguno. Por lo tanto, sí hace falta tener lo que es un plan anticorrupción severo y estricto que vaya a la médula de evitar que eso continúe ocurriendo. Por lo tanto, yo he propuesto en primer lugar que se designe a un fiscal de la ética gubernamental que vaya directamente a los tribunales para encauzar funcionarios que hayan violentado la fe que deposita el pueblo de Puerto Rico en ellos y que no dependa del Departamento de Justicia. Número dos, creo en despolitizar los nombramientos de jueces y fiscales de manera que sea a través de escuelas especializadas que tengan que recibir certificaciones y que entonces, a base del mérito, del desempeño y la experiencia, sean nombrados a los puestos a los que aspiran y no por el color del partido que los nombran. Creo además que funcionario público que tenga que abandonar el cargo por actos de corrupción no pueda aspirar nuevamente a ocupar un cargo público. Todo contrato, además, que sea de más de 20 mil dólares, debe ser evaluado por un comité de ciudadanos en donde pueda haber transparencia completa con respecto a la transacción, el costo y los servicios. Creo además que tiene que haber un sistema de divulgación en tiempo real de todo contrato que se firme para que la prensa y el pueblo de Puerto Rico conozcan los detalles de cada contrato y cada transacción del gobierno. Tiene que haber una política pública de que la información en manos del gobierno de Puerto Rico sea completamente pública y esa presunción no sea rebatible en los tribunales, por las agencias ni los políticos de turno. Tiene que haber absoluta apertura con respecto al uso de los fondos públicos para que te responda a ti quienes tú depositas su fe que es en los funcionarios públicos. Senador, me gustaría ir sobre unas cuantas preguntas. La primera, darle la oportunidad de que usted explique porque siempre se pantea que el PIB le paga los viajes a Rubén Berríos que usan el Fondo Electoral para darse buena vida, que tienen los mismos líderes porque viven del Fondo Electoral y el Fondo Voluntario. Yo quisiera darle la oportunidad para que usted le explique al pueblo qué es lo que pasa con esos fondos y si es cierto eso de que usan el Fondo Electoral para el beneficio de ciertas personas en renta y otros tipos de pagos a gente relacionada con el PIB. Te agradezco la oportunidad de hacer la aclaración de lo que ha sido un ataque demagógico históricamente contra el Partido Independentista. Cuando existía el Fondo Electoral que ya no existe, cuando existía había unas disposiciones de ley que la aplicaba a todos los partidos políticos y no se podían utilizar para los asuntos que se adjudicaban se utilizaban por el Partido Independentista. De hecho, el único partido que cuando existió el Fondo Electoral utilizaba los fondos y no recibió señalamientos por uso indebido de ese Fondo Electoral fue el PIB. Sin embargo, cuando se propuso su eliminación yo voté a favor de que se eliminara y hace tres años no existe el Fondo Electoral. El PIB tiene su sede central, recoge sus fondos privados con aportaciones modestas, las informa completamente al Contralor Electoral, no hemos recibido ni un referido a justicia ni una multa contrario a otros partidos y sin embargo, somos el único partido que hemos mantenido nuestras cuentas claras. Al Partido Popular le cortan la luz un día, le cortan el agua otro día y el PNP no tuvo sede central hasta hace apenas un par de meses. O sea que cuando alguien dice que el Partido Independentista le paga con el Fondo Electoral o Fondo Voluntario los viajes a Rubén Berríos y los viajes a Fernando Martín y un estilo de vida de X o Y, eso no es cierto. Es absolutamente falso y no solamente que es falso, sino que es corroborablemente falso con los informes que se brindaban. No se brindaban porque ya no existen. Y los pagos de renta que se han pagado para rentar, por ejemplo, la sede del PIB en San Lorenzo, por ejemplo. Por ejemplo, en San Lorenzo lo paga el Comité de San Lorenzo. Eso no es con fondos públicos. Eso no es con fondos públicos. Ok. Con el Fondo Electoral se pagaba cuando existía lo que es la sede central del partido, pero fuera de eso no se utilizan los fondos públicos, ya no existen, se están pagando con los fondos que recoge el partido. En el chat de Telegram salió a reducir que su esposa, la licenciada, que sabemos que es abogada, tiene un puesto de confianza en OSIF o Instituciones Financieras, en el Comisionado de Instituciones Financieras y que la querían sacar por ella precisamente ser su esposa. Que usted estaba achabando mucho y que había que votarla a su esposa de ese puesto. Obviamente eso es un delito, a ver de hoy. Hacer eso que estaba planteando en el chat de Telegram sería un delito. ¿Podría explicarle a usted y me gustaría darle la oportunidad a Puerto Rico por si alguien tenía una duda sobre eso, cómo ella llegó a ese puesto? Sí, cómo no. Mi esposa Grisel Morales comenzó trabajando cuando se graduó en Derecho en el municipio de San Juan. Luego trabajó en un entendido entre el Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia sobre lo que es fraude en el uso de las tarjetas de asistencia nutricional. Luego de eso pasa a la OSIF como abogada en la Oficina de Asesoría Legal y luego fue nombrada como directora de la Oficina Legal. En todo ese proceso en su vida profesional trabajó con administraciones rojas, azules, con cambios de gobierno y siempre su desempeño profesional fue de excelencia, nunca fue cuestionado. La primera vez que hemos tenido que pasar por el incidente que describe fue precisamente por un trabajo de fiscalización que yo estaba realizando y como parte del mollero político del gobierno en perseguir a la oposición política se amenazó en el chat de destituirla de un puesto en donde ha tenido los más altos niveles de excelencia en su desempeño. ¿Quiere decir que ella no llegó allí por un contacto político? No, de ninguna manera. De hecho, cuando ella comienza su carrera política... ¿Y lleva cuántos años allí? Lleva 12 años. 12 años. O sea, administraciones de ambos partidos. Así es. Antes de que yo incluso ocupara posiciones públicas. Me gustaría saber entonces el candidato Pedro Pierluisi hizo alusión en el pasado debate que el partido independentista o gente vinculada al partido independentista específicamente mencionó al licenciado María Loura de Santiago y al licenciado Denis Márquez. Ellos recibían algún tipo de beneficio económico del pleito que llevan hace 40 años los niños de educación especial y que el partido independentista votaba en contra de proyectos que cambiarían lo que está pasando desde ese pleito desde los años 1981 porque se lucran de que continúe ese pleito en los tribunales. Es cierto que los abogados del PIB llevan pleitos y se lucran y reciben beneficio económico de ese pleito contra el Estado porque el exgobierno no le da ese servicio a los niños. Pues mira, Jay, no solamente es falso sino que fue un acto de cobardía de parte del licenciado Pedro Pierluisi. No solamente por el ataque al licenciado Denis Márquez que cuando sí postuló en su práctica privada representó por más de 10 años a madres y padres de los niños de educación especial del programa de educación especial como parte de esa profesión él recibió luego unas remuneraciones con respecto a su desempeño pero ahora asumió costos de los gastos de litigio. Ahora bien, luego de ese debate los propios padres de los niños de educación especial y en particular el Instituto de Desarrollo en la Deficiencia que nos convocó a todos los candidatos y el licenciado Pierluisi no compareció indicaron que uno de los elementos que querían que se respondiera es precisamente cómo Pierluisi continúa endosando el proyecto que está impulsando la Cámara de Representantes su partido para menoscabar los derechos de los niños del programa de educación especial. Así que fue un ataque falso y además de ser falso fue cobarde. Pero no es cierto que el PIB debería entonces inhibirse o el candidato Denis Márquez que es el actual representante del Partido Independientista inhibirse de los procesos que vinculen a ese pleito porque si el pleito se sigue litigando recibe beneficio económico no ya él pero ciertamente otras personas. No, primero que no son abogados del Partido Independientista puertorriqueño Denis Márquez es un abogado de su práctica privada. Número dos él se separó de su práctica privada una vez aspiró y fue electo como representante él no es abogado practicante contrario a otros que son legisladores y al mismo tiempo practican en la profesión de la abogacía así que ahora mismo Denis Márquez es representante por acumulación y no está legislando sobre el tema del pleito está legislando con respecto a una legislación existente que se quiera alterar y que nos oponemos como partido para proteger a los niños de educación especial que debe ser después de todo el objeto de nuestra acción ¿Por qué su oficina como senador no publicó los datos de sueldos y contratos y esperaron el pleito de los tribunales para entonces que se publicara con todos los demás? En el caso de mi oficina nunca se me solicitó el salario más alto de mi oficina es de 2.500 dólares al mes el salario más bajo es de unos 1.800 dólares al mes por no decirlo hay uno de 500 dólares que es quien maneja redes sociales el salario más alto de la oficina obviamente yo como legislador en mi oficina nadie cobra como contratista externo de la oficina En la propuesta del partido independentista de su programa de gobierno específicamente hay una propuesta sobre el tema de un tipo de Hatch Act para la gente que no sabe estamos hablando de que en el gobierno federal no se le permite a los empleados federales participar en las actividades políticas ¿Usted cree que en Puerto Rico debería aprobarse una ley análoga para precisamente evitar que los funcionarios del gobierno estén en actividades políticas en horas laborables o fuera de horas laborables haciendo de activismo político? Bueno, ciertamente los que son funcionarios en posiciones tanto como jefes de agencia como los que son posiciones de supervisión no deberían estar como activistas políticos el ciudadano de a pie en su tiempo libre podrá realizar las expresiones que la constitución le provee pero aquellos que ocupan posiciones claves que otorgan contratos que son supervisores que son jefes de agencia debe prohibirse completamente en el gobierno como tú señalas ¿Sí o no? ¿Secretario de Justicia debe ser electo por el pueblo y que responda al pueblo? No tiene 15 segundos para decirle al pueblo por qué deben escoger su programa de gobierno en contra de la corrupción Bueno, no solamente se trata de tener las ideas se trata de tener el historial y el carácter con respecto a cómo se le responde al país cuando uno ha ocupado los espacios políticos y de gobierno yo he ocupado espacios políticos yo he administrado fondos públicos y el partido al que pertenezco en los más de 70 años de historia nunca ha tenido un funcionario que haya sido arrestado ni haya sido señalado por corrupción nunca en nuestras oficinas allanadas siempre ha respondido Ya invito con nosotros la licenciada Alexandra Lugaro el doctor César Vázquez y el licenciado Pedro Pierluisi hablamos con ellos unos segundos pero a los candidatos se le dieron dos minutos y medio para presentar sus propuestas anticorrupción con nosotros esta noche Eliezer Molina candidato independiente a la gobernación adelante son sus dos minutos y medio Buenas noches Jay Buenas noches Puerto Rico nosotros hemos presentado cinco puntos medulares donde vamos a comenzar con la oficina de evaluación y cumplimiento esto es una oficina que estará adscrita a fortaleza y desde ahí vamos a poder monitorear el desempeño de todas las agencias y corporaciones públicas para tener un mejoramiento en el desempeño de todos nuestros empleados de todos nuestros trabajadores y poder asumir posturas sobre la mala ejecución de las personas que estemos nombrando como los jefes de agencias y que no ocurra como pasa ahora mismo con recursos naturales donde yo despediría de forma fulminante al secretario de recursos naturales y al subsecretario por permitir la poda de árboles en todos nuestros bosques también estaríamos estableciendo las subastas sin límite de cantidad porque hoy día le dicen a ustedes que después de 100 mil hay que hacer una subasta entonces te hacen mucha de 99 mil para seguir rindiéndola también estas subastas no podrán hacer por personas de intermediarios tienen que ser los que brinden directamente el servicio para así erradicar la corrupción como pasó con las pruebas del COVID también vamos a hacer una propuesta al pueblo para que seleccionen los jueces y que no sean los políticos corruptos que los nominen y sean ustedes quienes los puedan escoger también vamos a propulsar la unicameralidad y también vamos a propulsar los bonos de obligación general eliminarlos porque es insólito que se le esté dando rentabilidad al capital financiero sobre el bienestar de nuestra sociedad donde primero cerramos hospitales y escuelas antes de no pagar la deuda y eso también es corrupción y por último estaremos eliminando las aseguradoras de salud candidato primero que todo gracias por estar con nosotros esta noche a todos los candidatos y se me olvidó decirlo al principio vamos a regalarles el libro yo se los estoy regalando de mi parte por si acaso de Antonio Quiñones Calderón corrupción impunida en Puerto Rico es un libro que trata de toda la historia de corrupción en la historia de Puerto Rico desde los años 40 e incluso desde antes Molina me gustaría comenzar dándole el espacio para que nos explique la controversia de que usted no publicó sus planillas que si fue que el nuevo día las pidió tarde habría algún problema por el cual usted no ha publicado en sus redes sociales las planillas bueno yo las publiqué están públicas en mis redes sociales incluso yo las publiqué los últimos días en la comisión estatal de elecciones pero yo tengo dos trabajos así que el nuevo día cuando me llamó yo estaba en Maricaba en la finca yo no tenía el momento ahí y le dije que los buscaran en la comisión estatal de elecciones y ellos decidieron hacer una publicación de que yo no las quise entregar yo no sabía que el nuevo día ahora es quien dicta la moral en Puerto Rico y lo deben presentar ellos y los estoy retando a que en especial las del inactive le muestren al pueblo para que vea quién se roba el dinero aquí y pregunta entonces usted cuánto se ganó en los pasados cinco años y cuál sería el problema o sea no hay ningún problema para usted para publicar esos cambios están públicas en mi página en Facebook pueden ir a buscar y las pueden ver bueno son distintos salarios pero están públicas es cuestión de buscar nada por eso pero es sencillo por qué no decirnos mira me gané tanto no es nada de malo en ganar bien no entre normal 20 mil unas fueron 80 mil pero yo tengo pues distintas lo que tiene es que entrar y buscarlas no le parece que es como un poco difícil de aceptar una candidatura a la gobernación sin escribir una plataforma de gobierno o un programa de gobierno no debe haber escrito un programa de gobierno como parte para que la gente sepa más allá porque no todo el tiempo podemos ver sus redes sociales su programa de gobierno es básicamente ir a su Facebook y darle play a los videos que usted hace que son muchas veces muy largos si eso ocurre cuando los medios pues no le dan foro a uno y tiene que el pueblo ir a recurrir a las redes sociales y a mí me gusta hacerlo así porque uno demuestra que conoce el contenido porque cualquiera le escribe un papelito dos o tres cosas o usted le creía a Wanda Vázquez las cosas que ella prometía que ella las tenía aquí pues eso no a mí no me gusta engañar a la gente a mí me gusta que me escuchen y poder interactuar con él no no pensó que debió haber podido porque yo quisiera poder ir a escribir honestamente yo quería ir a ver sus programas de gobierno para poder venir y tener una conversación aquí sobre el mismo pero no lo encontré bueno nosotros hemos publicado en nuestras redes todo desde el modelo económico el modelo de educación el modelo de salud uno por uno y me parece que esto nos muestra a que tal vez yo debía escribirlo pero tal vez los medios también debieron dar paso y no llamarnos a último momento para que el pueblo nos escuchara ok usted ha dicho que hacen falta subsidios a los agricultores y que hace falta ayudar a los agricultores los agricultores tienen un montón de subsidios en Puerto Rico incluso los agricultores Bonafide tienen hasta 90% de exención contributiva así que estamos hablando de que pagarían contribuciones sobre solo el 10% ¿no le parece que lo que realmente hace falta es implementar en todo caso la supervisión? ¿no está seguro usted? y pregunto yo quizás la palabra correcta es ¿hay suficiente rendición de cuentas de agricultores que reciben beneficios contributivos pero que realmente no están produciendo? eso lo vamos a corregir con la oficina de evaluación y cumplimiento porque vamos a verificar de que se le esté otorgando el crédito a las personas que lo merecen hoy día lo que hacen es que establecen corporaciones y pueden comprar más de 2000 cuerdas con distintos nombres y quien está cogiendo los subsidios son unos magnates de la agricultura vaya donde los pequeños agricultores pero que usted ve que no reciben dinero no les llega así que no necesariamente hace falta más subsidios agrícolas sino que le lleguen a la persona correcta y no a ciertos agricultores hay que ajustar el bolsillo para que el que recibe mucho aprenda a trabajar y ser autosuficiente y que el que no tiene nada reciba su compensación para poder crear autosuficiencia a largo plazo a nosotros nos han dicho que usted tiene pues vive básicamente de una compañía de construcción que usted tiene o tuvo y de arrendar casas ¿es cierto eso? no ¿tiene renta de casas renta de residencia? bueno yo tengo una casa que recién renté hace un poco que no vivía y tengo mi finca y la compañía de construcción que no es una mega compañía pero yo vivo lo justo yo no tengo gelojes ni pulseras ni cadenas hay que aprender a vivir yo he visto gente billonaria que viste de T-shirt como Mark Zuckerberg y Bill Gates y son billonarios así que hay gente que tiene mucho dinero que viste muy humilde pues muy bien muy bien ¿cuál es su plan concreto en caso de que llegara a ser gobernador ¿cuál es su plan concreto entonces para erradicar la corrupción? porque usted sabe que va a estar en los otros partidos la legislatura va a estar ahí o realmente usted está corriendo para recibir una oportunidad ahora y después eventualmente volver a correr darse a conocer ahora no todo lo contrario mira como estamos hablando de agricultura usted mismo la menciona eso es porque nosotros hemos propulsado este discurso lo estamos cambiando aquí no se hablaba del medio ambiente nosotros con la oficina de evaluación y cumplimiento no necesitamos legislación en Puerto Rico hay sobre legislación y yo me parece que ese libro debe hablar de algo así hay sobre legislación lo que hace falta es ejecución y para eso es que hace falta un gobernador independiente que tenga la capacidad de trabajar con todos los que ganen sin importar la ideología o el partido el Hatch Act Federal es una ley que de nuevo le prohíbe a los empleados federales estar recibiendo regalos beneficios no pueden estar actividades políticas organizaciones políticas usted favorece la aprobación de uno localmente los empleados federales no pueden estar de tipo de actividad deberían deberían ¿cómo usted va a convencer a la legislatura de que lo haga? lo que sucede es que yo no tengo que convencer a la legislatura eso es el pueblo es al pueblo que ellos se le deben yo me voy a encargar de que con las leyes que nosotros tengamos ejecutarlas y que las personas reciban el servicio que no se está recibiendo mire el departamento del trabajo eso es legislación no es falta de ejecución porque tenemos una gobernadora que no procuró hacerlo y pasa con toda la agencia usted ha dicho antes que si no gana va a estar en la calle de nuevo va a estar protestando en la calle y demás eso es básicamente lo que usted nos ha dicho pregunta ¿usted cree que el secretario de justicia debe ser electo? ¿el secretario de justicia? sí los jueces yo creo que es más importante los jueces que el secretario de justicia pudiera ser electo pero los jueces los jueces no llevan los casos los jueces los deciden no podemos tener miedo pero quien lleva los casos es justicia son los fiscales mira lo que ocurrió hace poco con el de ASG usted cree que es justo que el pueblo vea que tienen que darle cuatro años de probatoria a un corrupto mire lo que pasó en el caso Crece usted conoce el caso Crece ¿verdad que sí? demasiado bien pues mi hermana fue la fiscal ¿y quién le quitó el caso? el propio sistema ¿y qué hicieron? una probatoria millones se robaron a esas personas por eso hace falta entonces que la fiscal o el departamento de justicia en todo caso para que los lleve y no permita las probatorias diga no probatorias no creemos en eso lo que pasa es que el fiscal te prepara un trabajo pero el juez decide la sentencia cierto es el juez decide la sentencia pero si los fiscal no lo llevan ni sentencia hay los últimos 15 segundos perdón para su cierre bueno Puerto Rico nosotros ya hemos tocado fondo y no tenemos nada que perder lo único que nos falta por perder es el miedo voten por el y hacen molina y yo les aseguro a ustedes que estos corruptos van a pagar por primera vez la impunidad que le han brindado los jueces también va a llegar a su fin para adelante siempre para adelante buenas noches como saben esta es la última oportunidad foro de debate que estamos haciendo con nosotros han estado ya los candidatos a la gobernación ahora llegó la candidata más adelante va a estar con nosotros Pedro Pierluisi y el doctor César Vázquez licenciado Pedro Pierluisi y el doctor César Vázquez como saben le estamos dando dos minutos treinta segundos a cada candidato para que presente sus propuestas en este caso la candidata es la licenciada Alexandra Lugaro para que presente sus propuestas tiene dos minutos y medio gracias Jay buenas noches bueno el movimiento Victoria Ciudadana ha centrado como un objeto de enfoque de su agenda urgente el combatir la corrupción para ello hemos presentado un proyecto legislativo el proyecto fue presentado por nuestros candidatos a la cámara de representantes licenciado José Bernardo Márquez y la licenciada Eva Prados que me acompaña aquí en el día de hoy en el mismo se establecen múltiples puntos para la prevención fiscalización y dentro de un proceso de detección de la corrupción el primero de estos puntos es como pueden ver aquí visión interagencial anticorrupción ¿cómo la estaríamos haciendo? estaríamos cerrando la oficina de la primera dama una oficina que históricamente ha tenido presupuestos que han fluctuado entre 10 a 16 millones de dólares por cada cuatro años con ese dinero estaríamos reclutando oficiales de cumplimiento y creando una aplicación donde en tiempo real usted pueda ver qué contratos han sido otorgados a quién se le ha otorgado ese contrato que usted pueda ver el contrato en la pantalla de su teléfono celular quiénes son los accionistas de esa empresa y qué empresas afiliadas tienen en segunda instancia la prohibición del nepotismo una reforma abarcadora para prohibir el nepotismo del cual se ha estado anunciando muchísimo en las pasadas semanas una prohibición concreta y directa en la legislatura para que no se puedan contratar familiares de legisladores en dicha rama pero más allá de eso extender y hacer más estrictas la otorgación de dispensas para familiares de funcionarios públicos en otras agencias exigiendo tres criterios que los servicios hagan falta que esa persona tenga trayectoria en los mismos y en tercera instancia que sea un proceso competitivo y abierto en tercera instancia tendríamos limitaciones al cabildeo por parte de funcionarios públicos hasta cuatro años luego de que hayan ejercido sus funciones estamos hablando de gobernadores comisionados directores ejecutivos y secretarios de agencias esto es similar a políticas que se han establecido ya en 33 estados tendríamos una prohibición de donativos políticos por parte de contratistas gubernamentales esa prohibición de donativos la vemos a nivel del gobierno federal y en 15 estados pero en Puerto Rico sabemos que el inversionismo político no solamente es la orden del día sino que es raíz de la corrupción rampante en última instancia la imposición de penas de restitución aquel que haya cometido un delito de corrupción que tenga que restituir ese dinero la comisión de derechos civiles incluso recomienda que se puedan hasta duplicar o triplicar las penas de restitución esto va a ir con todo un andamiaje con otras leyes que facilitarían la transparencia y de igual forma con el reclutamiento de secretarios y secretarias de agencias personas competentes honestas y que realmente estén en posición de fiscalizar tal como lo sería un secretario o secretaria de justicia que estaríamos nombrando para esos fines Buenas noches gracias por estar disponible para nuestras preguntas yo hablo muy rápido y me pasa continuamente que hablo bien rápido yo creo que usted también se sabe que usted habla rapidísimo así que yo quiero darle la oportunidad para que explique que fue lo que usted quiso decir cuando el compañero Rubén Sánchez le preguntó sobre el plagio usted dijo que no era corrupción porque usted sabe que el plagio es coger algo que no me pertenece y hacerlo como mío o sea es como un tipo de robo y me interesa que usted darle la oportunidad para que explique que fue lo que usted quiso decir cuando dijo que no era corrupción pues mira Jay gracias por darme la oportunidad de explicarlo cuando se está en un debate el tiempo que se tiene es de 30 segundos un minuto por respuesta en ese momento se estaba utilizando un tema un turno de un tema muy importante para discutir nuevamente el asunto de un video y de primera instancia yo creo que es importante hablar sobre sobre el suceso en sí aquí en ningún momento yo le mentí al país desde un principio les dije que eso era un video que se estaba utilizando otro video para inspirarnos en el mismo jamás me apropié ilegalmente de una obra que no nos perteneciera si hubo un error de juicio que se reconoció un error de juicio de que pudimos haber añadido adicionada a las dos instancias en que lo hicimos añadir como parte del video hacer un disclaimer adicional pero el plagio en efecto pues sí muestra una corrupción de carácter pero en este caso pues no hubo plagio y no nos apropiamos ilegalmente de una obra que no nos perteneciera se rectifica de decir que el plagio no es corrupción el plagio es una corrupción del carácter sí y yo creo que dentro de la de la rapidez con la que uno contesta en un debate y dado que no tenía el tiempo para empezar a explicar mira aquí nunca hubo plagio aquí habíamos hecho un disclaimer previamente pues dentro de ese proceso pero yo creo que es importante que se rectifique para fines del público que bueno y por eso se llama la última oportunidad para que se aclararan los puntos sobre esto pasamos al próximo la próxima pregunta yo recuerdo la candidata independiente Alexandra Lugaro que era diferente tenía unas cosas distintas a la actual candidata por ejemplo hablaba de alianzas público-privadas hablaba de escolas charter hablaba de cerrar recintos de la Universidad de Puerto Rico o sea se falta consolidar para mejorar otros o sea quizás hay que cerrar este para mejorar estos otros y demás yo recuerdo a esa candidata que logró votos que nadie pensaba que alguien independiente podía lograr pero ahora la respalda una unión obrera y parecerá ser como que ha cambiado ha cambiado por la unión obrera que la respalda y le hace una campaña política como sabemos que si mañana no va a respaldo a otra gente no va a cambiar de nuevo de posición pues mira primero si hablaste de unos temas en los que yo tuve unas posturas anteriores en cuanto a las escuelas charter tengo que aclarar que jamás he favorecido a las escuelas charter de hecho fui al Capitolio en múltiples ocasiones a hablar en contra del que se establecieran o se privatizara el sistema público de enseñanza pero el cambio en mis posturas no responde a apoyo de persona alguna responde a que no se trata ahora de una candidatura independiente estamos hablando de un movimiento de un proyecto colectivo el llegar a este punto como movimiento lograr el consenso de personas que venían de diferentes espacios políticos personas que antes pertenecían al partido nuevo progresista y son estadistas personas que antes pertenecían al partido independentista personas que antes eran del partido popular el sentarnos en una misma mesa buscando la unidad que se requiere en un momento histórico como este requirió de que llegáramos a puntos medios de que llegáramos a consenso requirió de un proceso de aprendizaje yo he caminado junto al profesor Rafael Bernabe que ha defendido la universidad de Puerto Rico que conoce la saciedad como opera la universidad he estado junto a Nairma Rivera la CEN he estado junto a Eva Prados que ha luchado por el retiro digno y dentro de ese proceso he aprendido mucho de estas personas y he rectificado posturas no solo por las personas que me apoyan sino como parte de un proceso de aprendizaje del que me siento bien o sea que para usted no tuvo que ver el hecho de que una unión obrera sea la que básicamente pague mayormente una campaña que le ayude o le beneficia el que usted cambie de posición para algo de que de casualidad ayuda a esa unión obrera bueno yo vengo de una candidatura independiente que usted recordará que tuvimos el costo por voto más bajo recogimos peso a peso y eso fue lo que hicimos en esta campaña yo jamás hubiese imaginado que iba a tener la suerte de que un grupo de trabajadores y trabajadoras se sintieran convocados por el movimiento Victoria Ciudadana y por el proyecto de país que ofreciera y decidieran hacer una campaña independiente y que bueno que ha resultado así al igual que cualquier otra persona tendría el derecho a hacerlo yo le quiero dar la oportunidad de que nos explique si para usted eso no es un tipo de inversionismo político el yo ayudo a un candidato a la gobernación para que gane y luego va a responder a los intereses de esa unión que no siempre concuerdan con los intereses del pueblo pues yo creo que lo primero que hay que pensar es que vino primero el huevo o la gallina lo primero que vino fue la agenda urgente para crear el movimiento Victoria Ciudadana y en esa agenda urgente que dijimos que íbamos a derogar la reforma laboral que íbamos a restituir los derechos laborales que íbamos a buscar escalonar unos aumentos en el salario mínimo que íbamos a proteger las pensiones quiere decir que nuestras posturas vinieron antes de ese apoyo y fueron esas posturas las que motivaron el apoyo la jurisdicción federal y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es para aplicarlo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que el que un grupo de personas se organice y decida apoyar es corolario de la libertad de expresión Sí, pero le voy a dar un ejemplo ¿le parece a usted que puede el pueblo de Puerto Rico pagar 700 y 800 dólares mensuales de plan médico como por ejemplo se paga en la Universidad de Puerto Rico o ciertas corporaciones públicas? Hay beneficios que simplemente quizás el pueblo no puede costear y entonces esa unión obrera va a respaldar el que se dejen ciertos beneficios que quizás son simplemente incosteables aunque querramos dárselos porque yo estoy seguro que todos queremos darle mayores beneficios a los empleados públicos Mira, yo te puedo garantizar y le puedo garantizar al pueblo puertorriqueño que como gobernadora nuestros candidatos al Senado y a la Cámara estarán tomando las decisiones que sean correctas y justas para el pueblo puertorriqueño decisiones que podamos solventar y pagar adecuadamente no vamos a estar motivados jamás por el inversionismo político nosotros venimos aquí con las manos desamarradas pero más allá de eso yo creo que es importante destacar esta narrativa de que hay muchas cosas que no se pueden todos los días nos dicen mira, no podemos pagar estos servicios de salud pero por otro lado tenemos aseguradoras de la salud que tienen ganancias multimillonarias y muchas veces estos temas no se tocan porque sabemos que la mayoría de los programas están auspiciados por este tipo de compañías por lo tanto los medios de comunicación no llevan esta información al público yo creo que también hay que empezar también a desarticular un poco cómo utilizamos los fondos y recursos que tenemos y si existe otra manera de priorizar sobre el uso de lo mismo este programa está siendo auspiciado por una aseguradora yo sé, te diré la puñita no, no hay problema y yo le voy a contestar y francamente yo creo en un sistema de salud universal pero sé que los Estados Unidos condicionan los fondos y ellos son los que pagan los 3 billones de dólares que usamos de fondos para la reforma de salud así que nos gusta o nos disgusta el modelo lo establece Estados Unidos y Estados Unidos estableció que son corporaciones privadas pero ya hay estado que se están moviendo a sistemas como este en el caso de California ya están haciendo una transición con fondos propios no con fondos federales en el caso de Puerto Rico por eso pues los fondos son federales en el caso de nosotros son todos fondos federales licenciadas así que como son fondos federales por completo los federales dijeron que tienen que ser empresas privadas y en el caso de los fondos que se utilizan en salud en Puerto Rico vemos que la inversión de ser un sistema con pagador único sería mucho menor cerca de una tercera parte menor de lo que hoy gastamos y podríamos darle cobertura sobre 300 mil personas que hoy no la tienen yo creo que hay que ir a una disyuntiva tenemos por un lado unas compañías que generan unas ganancias multimillonarias y por el otro lado tenemos gente vendiendo bizcochitos para darle un tratamiento a un familiar y tenemos que buscar cómo conciliar esos esfuerzos y que los recursos lleguen a donde tienen que llegar es terrible pero de nuevo yo quisiera que las cosas a veces fueran como yo deseo yo creo en el sistema de salud universal pero sé que mientras los fondos sean federales las reglas las ponen ellos pues no nos conformemos busquemos alternativas para un desarrollo económico sostenible ¿de dónde conseguimos esos 3 billones licenciada? pues mira Jay primeramente porque hasta ahora no los hemos conseguido pues primeramente yo creo que en estos momentos estamos moviéndonos al pago de una deuda mayormente ilegal la auditoría de la deuda buscar cancelar la deuda bajo la doctrina del cambio de circunstancias Puerto Rico ha pasado por dos huracanes por unos terremotos una pandemia y aquí no hemos tenido un gobierno que se mueva a una auditoría a buscar la cancelación de la deuda de igual manera hemos tenido un gobierno que ha despilfarrado muchísimos recursos y eso tú lo has ampliamente reseñado en tus espacios hemos tenido un gobierno que no ha tenido una visión de futuro ahora mismo en los próximos años los fondos federales destinados a los fondos CDBGDR mitigación FEMA vivienda nos dan una oportunidad única de hacer las cosas bien si hay una visión de desarrollo económico adecuada licenciada hay una pregunta que creo que mucha gente se hace y es que nos guste o no nos guste se hizo una crítica de Ricardo Rosselló en un momento dado de que él era el hijo de papá y por eso llegó a ser gobernador hay personas que han planteado y me gustaría darle la oportunidad a usted en que otras empresas usted trabajó que no fueran vinculadas a su mamá o inversiones de su mamá para tener la experiencia de gobernar a Puerto Rico y no pasar por la situación de que tengamos otro gobierno sin experiencia pues mira yo creo que es increíble que esto jamás se cuestionó mi experiencia en la pasada campaña el que sea la empresa de mis padres no le quita las facultades y los proyectos en los que he tenido que trabajar y las experiencias que he tenido que tener aquí en Puerto Rico nadie cuestiona cuando alguien trabaja en una empresa familiar si es de Manolo Sidre si solo Fonalleda si solo Ferrer Rangel siempre y cuando cumplan con tener unas experiencias cuando yo comencé a trabajar en la empresa de mis padres la empresa operaba desde la marquesina de una casa era un proyecto bien pequeñito de investigación en la sala de clases y con las experiencias que yo había obtenido tanto en el Banco Popular en otros lugares pude desarrollar todo un modelo de negocios que se fue expandiendo hasta llegar a administrar una cantidad significativa de fondos federales estatales supervisar sobre mil empleados había que crear unas propuestas unos proyectos programáticos quiere decir que dentro de una tarea de una labor de una empresa familiar tuve la oportunidad de administrar sobre 46 millones en fondos federales estatales supervisar una cantidad significativa de empleados crear unos planes programáticos para el manejo de recursos humanos evaluación de proyectos eso es precisamente lo que necesita Puerto Rico una capacidad administrativa para administrar recursos y fondos dentro de un tiempo de vigencia y no perderlos como ha pasado hasta ahora ya usted presentó su gabinete así que planteó de hecho le ofreció puestos a personas incluso a Juan Dalmau como secretario de Estado que fue seleccionado por el proceso que ustedes pasaron y otros y demás así que terminaron ese proceso de selección del gabinete no lo hemos terminado completo hay unos candidatos que se van a estar presentando esta semana públicamente hay otros que queremos tomar la decisión junto con organizaciones para que sean candidatos que se escojan de forma democrática y participativa le he hecho esta pregunta a todos así que tengo que hacerla bien rápido ¿o estaría de acuerdo a confirmar un Hatch Act o una ley federal que le prohíbe a los empleados gubernamentales pertenecer a actividades políticas activismo político o grupos políticos dentro del gobierno? yo no tendría ningún problema con eso y de hecho en la ley de rescate estamos buscando el programa de gobierno de Victoria Ciudadana ya contempla la despolitización de las agencias y la prohibición y penalización de aquellos empleados que incurran en actividades político-partidistas desde las agencias tenemos que despolitizar por eso desde las agencias el problema es que es después de las agencias pero comprendo usted está de acuerdo con que Secretario de Justicia sea electo por el pueblo que le responda al pueblo y no al candidato de gobernación o al gobernador de turno yo creo que si hacemos un proceso competitivo donde las personas se informen y más allá de que se convierta en un chijichija como las campañas o un asunto de imagen busquemos a alguien realmente competente yo creo que sería importante que esa persona sí le responda al pueblo de Puerto Rico se pudiera hacer quizás escogiendo entre la universidad de Puerto Rico o las universidades de Derecho pongan unos cuantos candidatos y que den un pool de candidatos y de ese pool el pueblo escoja yo creo que sería una gran idea finalmente tiene 15 segundos para convencer al pueblo de que la plataforma de Victoria Ciudadana es la mejor para combatir la corrupción pues primeramente quiero agradecerles la oportunidad que nos han brindado les exhorto a que busquen nuestra plataforma de gobierno con un plan coherente metas específicas pero más allá de eso que sepan que Victoria Ciudadana es un proyecto colectivo que tiene unos candidatos a la legislatura a las alcaldías a la comisaría residente que buscan unos puntos de consenso y buscan movilizar al país en la dirección adecuada tenemos una oportunidad única y real de ganar estas elecciones y tenemos que movernos a hacerlo con la voluntad de cambio que nos ha caracterizado durante los pasados años ya invito llega Pedro Pierluisi licenciado Pedro Pierluisi a contestar nuestras preguntas y sus propuestas de corrupción esto se llama la última oportunidad porque es la última oportunidad que tendrán los candidatos a dirigirse a ustedes para convencerlos con sus programas de gobierno y sus propuestas anticorrupción con nosotros esta noche el doctor César Vázquez que antes de presentarlo debo decir que si no me equivoco en dos ocasiones me atendió como su paciente así que eso no significa que no voy a hacerle las preguntas pero que conste gracias doctor y quería dejar eso medianamente claro para evitar cualquier conflicto ético de interés o alguna duda doctor César Vázquez buenas noches tiene dos minutos y medio para su propuesta anticorrupción la corrupción es un mal que afecta a todos los niveles de nuestra sociedad se calcula que la corrupción le cuesta a Puerto Rico entre uno a tres billones de dólares al año con eso pudiéramos hacer mucho la corrupción en el ejercicio de la función pública es uno de los mayores impedimentos que enfrenta el gobierno de Puerto Rico para asegurar mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía a fines de erradicar la corrupción se deben sumar los esfuerzos de todos los componentes del gobierno para prevenir investigar y procesar los actos de corrupción código anticorrupción para el nuevo Puerto Rico Puerto Rico necesita que rescatemos los más altos valores la confianza la integridad y las mejores prácticas de sana administración en el servicio público para ello es necesario erradicar los malos hábitos y conducta impropia de aquellos en quienes se le ha confiado la administración de los fondos y la propiedad pública y le han fallado al pueblo de la misma manera es imprescindible adoptar una nueva opción que contribuya a fomentar y lograr excelencia y calidad en los servicios según lo esperan y lo merecen los ciudadanos ley del inspector general de Puerto Rico propuestas para la corrupción aumento de recursos a los organismos y entes fiscalizadores creación de una sala judicial especial crear un organismo paralelo a la sala judicial especial crear establecer una política y práctica unificada para los denunciantes de corrupción pública o privada tener acceso universal a la información estadística gubernamental transparencia sobre los beneficiarios finales reforma de los procesos de contratación y subasta pública creación de un registro único de contratistas gubernamentales y no tenemos que inventar la rueda la realidad es que todo lo necesario para manejar la corrupción pública ya están definidas por múltiples entidades internacionales el problema nuestro no son ideas es falta de ejecución implementación yo quiero dar la oportunidad pastor o perdón doctor César Vázquez porque usted tiene una formación pastoral fue pastor por treinta y pico de años treinta y nueve años y me gustaría que nos explicara si usted denunció cuando tuvo la oportunidad corrupción dentro de la iglesia si es que la vio o la conoció uno de los eventos más tristes fue precisamente tener que trabajar con con un evento de malversación de fondos en una de nuestras iglesias mirar la evidencia hablar con la persona que fungía como tesorero y si este tuvimos que básicamente expulsarlos y erradicarle cargos yo he visto denuncias de usted anteriormente sobre cosas del que hacer público ha tenido igual participación usted cuando ha pasado algo en la iglesia la denominación que fuere señalándolo como que está mal y que debe procesarse hasta la última consecuencia igualmente o los asuntos de la iglesia no se han denunciado igual el que roba se debe denunciar la la corrupción se da donde quiera que haya dinero involucrado donde haya poder y y yo no tengo ningún problema en en denunciarla como sea eh si te puedo decir lo siguiente en nuestra iglesia los líderes los pastores no tocan el dinero y en nuestra iglesia todos los años un CPA hace un un estado financiero auditado y se le presenta a la iglesia para conocimiento de todo el mundo y en la reunión donde se presenta ese documento puede estar cualquiera no tiene ni tan siquiera que ser miembro de la iglesia si ese domingo da la casualidad que alguien nos fue a visitar él va a ver los libros abiertos de la iglesia y conozco muchas iglesias que tienen igual práctica y que un CPA certifica sus libros de estado financiero auditado de hecho he estado en actividades como esa donde se hace una vista administrativa para que toda persona que esté escuche las finanzas de la iglesia personalmente he estado en esa actividad y quiero dejar eso claro no es un asunto contra la iglesia traigo esto porque el historial de usted como jefe de oficina o pastor de iglesia administrativo pues me corresponde hacerle la pregunta sobre asuntos eclesiásticos porque es donde usted ha estado dirigiendo anteriormente quiero dejar eso claro que aquí por si acaso asistimos a la iglesia y no vamos a entrar en nuestra fe ni nada por el estilo y lo otro es que en el ámbito profesional los médicos el 95 98% de los ingresos son a través de planes médicos y todo eso va directito a Hacienda así que salvo aquellos que que son tienen tanto renombre que realmente cobran cash los demás obviamente el gobierno sabe cuánto ganan usted ha denunciado cuando ha visto médicos que cobran cash por el lado por encima de lo que se supone que el plan médico cubra si lo ha visto de otros profesionales bueno por lo menos se lo he dicho al paciente que eso no está bien lo que pasa es que es ilegal para que el paciente sepa si tiene un médico que te cobra cash por el lado más allá del deducible es ilegal es ilegal de hecho cuando yo hacía visitas al hogar y el paciente tenía Medicare y tenía una complementaria yo tenía que cobrar con esos dos planes pero había gente que cobraba dinero por encima ¿verdad? y pues donde quiera que hay dinero envuelto hay la posibilidad de corrupción ¿qué usted propone para fiscalizar las exenciones contributivas que tengan algunas denominaciones cristianas o denominaciones XY de fe que realmente lo que hacen es montar negocios y utilizan la exención contributiva y la palabra cristiana pero realmente se convirtieron en lo que Jesús denunció de los mercaderes del templo pues eso no es único y exclusivo de este tipo de actividad la compasión se ha convertido en un negocio también hay mucha gente que dice que rindiendo servicios también roba aquí la clave es que el departamento de Hacienda haga su trabajo y haga auditoría y chequee ¿verdad? pero el que roba debe sufrir las consecuencias y el que roba créeme aunque tenga apariencia y use el lenguaje no es mi hermano no le digo sobre la ley Hatch la ley federal que prohíbe los activismos en las organizaciones políticas o en las agencias del gobierno debo decir que no hay organizaciones políticas porque su programa de gobierno dice que lo prohibirían y que no permitirían ese tipo de activismo político dentro de las agencias del gobierno así que ya contestó esa pregunta sobre el secretario de justicia ¿debe ser electo por el pueblo y responder al pueblo o al gobernador de turno? ¿sí o no? por favor el secretario de justicia debe responder al gobernador de turno hay unos problemas constitucionales de otra manera muchas gracias doctor César Vázquez gracias por su tiempo ya bueno tiene ah perdóname tiene 15 segundos verdad eh perdón tiene 15 segundos para decirle al pueblo por qué el proyecto dignidad tiene la mejor propuesta anticorrupción somos gente que no vivimos del gobierno que no vivimos de la política que venimos a servir y nada ahí está la hoja de vida para decir que esa esa ha sido mi motivación en la vida y eso es lo que le presento al pueblo de Puerto Rico licenciado Pedro Pierluisi gracias por estar con nosotros como sabe es nuestro último candidato a la gobernación que va a tener dos minutos y medio mirando esa cámara para decirle a Puerto Rico por qué su plan anticorrupción es el mejor de Puerto Rico tiene dos minutos y medio muy bien buenas noches yo soy el único candidato a la gobernación que ha combatido la corrupción lo hice como secretario de justicia por cuatro años doble la cantidad dupliqué la cantidad de referidos al FEI aumenté por 400% los informes de la Contralor que se atendieron debidamente en justicia y cuando llegué al Congreso lo seguí haciendo porque mis colegas en el Congreso me nombraron a la Comisión de Ética que es la que investiga alegaciones de conducta impropia de parte de congresistas mi plataforma mi propuesta para combatir la corrupción primero es cero tolerancia segundo tenemos que reformar totalmente el proceso de contratación pública para que sea realmente transparente y competitivo de principio a fin que se sepan los nombres de los dueños los oficiales de todas las entidades que liciten en el gobierno sometan propuestas al gobierno y que todo esté a la luz del día hasta para contratos de servicios profesionales que hayan por lo menos se pidan tres propuestas de igual manera prohibir donativos políticos de dueños u oficiales de entidades que tienen contratos con el gobierno 90 días antes y después de que se otorgan los contratos o se extienden los contratos también cambiar el proceso de reclutamiento que haya en Puerto Rico un Office of Personal Management que es como se hace en el gobierno federal que sea la que recluta todo el personal público a base del principio de mérito de igual manera fortalecer todas las agencias que combaten la corrupción justicia NIE Contralor ética gubernamental Hacienda Contralor electoral todas y tener por primera vez un acuerdo de colaboración entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Fiscalía Federal precisamente para combatir la corrupción cuando yo hablo de corrupción yo hablo porque sé cómo combatir esto y en el pasado lo hice combatir la criminalidad en alianza con los federales y ahora lo voy a seguir haciendo porque es inconsecuente quien investiga y procesa lo importante es que el que la hace la pague Pedro Pierluisi candidato a gobernador ex comisionado residente y licenciado y secretario de justicia le preguntaba antes de irnos a la pausa porque bajo Ricardo Rosselló ocurrió el que cabilderos tienen acceso enorme a grupos oficiales del gobierno como Elías Sánchez Alberto Velázquez Piñol de hecho el presidente del periodismo investigativo sacó un reportaje no hace mucho que dice que Elías Sánchez está con su campaña o ayudándole de alguna manera yo quisiera antes que nos hable de Elías Sánchez me gustaría preguntarle ¿cómo pudo usted endosar y que le explique al pueblo me gustaría darle la última oportunidad para que le explique al pueblo por qué usted endosa a Ricardo Rosselló y lo dice aún después de saber de ese encamamiento con cabilderos y la administración no, no pero es que es que tergiversan lo que yo he dicho o sea seguro que yo hice campaña por todos los PNP ese es mi equipo en el año 2016 después de la primaria incluyendo al ex gobernador porque son estadistas yo soy PNP de toda la vida y estadista de toda la vida así que hice campaña por mi equipo ahora en aquel entonces yo no sabía lo que iba a pasar después ni lo que pasó en el verano y en el verano yo públicamente me expresé y dije que el gobernador el ex gobernador Rosselló hizo lo correcto al renunciar después de lo que vimos de lo que ocurrió con el chat entre otras cosas o sea que una cosa no tiene que ver con la otra por quien yo iba a hacer campaña o sea por el por el partido popular usted lo que dijo que no se arrepentía de haberlo endosado aún después de ver ese encamamiento con Cabildero es que porque yo hice lo correcto en aquel entonces pero en el verano también hice lo correcto cuando dije que él si tenía que renunciar como lo hizo por eso se llama la última oportunidad para que pueda aclarar precisamente que fue lo que dijo en aquel momento y que se ha usado en anuncios de campaña la compra de pruebas de 313 que se prepagaron para las pruebas te voy a interrumpir porque es que también tú hablaste de Cabilderos y de quien está en mi campaña y yo tengo que aclarar eso primero que nada a Elías Sánchez yo no recuerdo ni cuando fue la última vez que lo vi o sea yo no tengo una relación con Elías Sánchez así que y en mi campaña pues seguro que no está en mi campaña los que están son precisamente se sabe de conocimiento público mi hermana Cari Pierluisi May Vizcarrondo que siempre ha estado a mi lado que dirige todo el área de comunicación el doctor Carlos Mellado y así es todo un grupo y hay cientos de personas colaborando entonces en cuanto a Cabilderos lo que sí puedo decir es que esto también son otros tiempos ahora hay hasta un registro de Cabilderos en el gobierno y se sabe pero no sirvió de mucho licenciado bueno pero por lo menos por lo menos por lo menos el asunto de las compras del asunto de las compras del COVID exacto que esa es la próxima pregunta que precisamente pero algo que podemos hacer algo que podemos hacer a mí yo siempre sigo los modelos federales cuando funcionan en Washington para el gobierno federal hay toda una ley que reglamenta el proceso de Cabildeo y exige que se radiquen unos informes pues aquí lo podemos hacer podemos hacer una versión criolla de esa ley si eso está en su propuesta de plataforma de gobierno pero me gustaría preguntarle que nota le da usted a la gobernadora en el manejo este de la compra de pruebas de 313 y de otras más de Promédica de Apex le pregunto la nota que usted le da porque supuestamente algunos de esas personas que se les prepagó terminaron donándole a su campaña ahora bueno otra vez el récord es claro tan pronto yo vi ese asunto de la compra de las pruebas fallidas yo lo denuncié y dije que eso tenía que investigarse y se ha investigado y ahora está en manos del FEI del panel del FEI entonces si se habló de que un donante hubo una persona envuelta en ese asunto que había hecho un donativo de 250 dólares muchos meses antes de todo ese asunto o sea que tampoco tiene una cosa que ver con la otra si pero Suárez Lemus ha dado dinero a aportaciones a su campaña y particularmente a Jennifer González está hablando del ejecutivo de 313 que también estaba vinculado con Apex Suárez Lemus la persona que estaba yo no creo no creo tendría que verificar son miles de donantes que tengo en la campaña pero si lo dio tampoco tiene absolutamente nada que ver con eso y tiene que haber sido hace mucho tiempo atrás porque yo ni reconozco el nombre bueno aparecen fotos y demás de usted y de Jennifer González hace mucho tiempo pero nada a quien tú te refieres porque salió públicamente es al licenciado Juan Maldonado no también también ese es otro pero ese otro nombre yo sinceramente no me viene ni a la mente en cuanto a que nota usted le daría a la gobernadora en esa gestión de la compra de los ventiladores la compra de esas vacunas que nota usted le daría a la gobernadora bueno en lo que yo he dicho y lo repito yo me pareció que no era prudente y razonable que se llevara a cabo una conferencia de prensa desde la fortaleza para defender el proceso de las compras yo dije que esa no es la función de un gobernador o gobernadora que meramente lo que tú haces ante cualquier posible irregularidad es que pides que se investigue hasta sus últimas consecuencias eso yo lo critiqué yo no tengo ningún conocimiento ni información de que la gobernadora tenga algo que ver con esas pruebas fallidas o sea que yo no la voy a estar juzgando o evaluando por eso pero ella decidió defender la compra lo que pasa es que es curioso porque el 25 de marzo la gobernadora aprobó una orden ejecutiva para que las pruebas se puedan comprar por allá y de casualidad justo el día después de que ella hace una orden ejecutiva diciendo no me pasen por acá la orden de compra se prepagaron 18 millones en una y 3 millones en la otra el día después justamente pero nada tenemos que pasar al próximo tema me gustaría saber la gobernadora destituyó a la secretaria de justicia de Dries Longo la licenciada Longo cuando la estaba investigando usted cree que el gobernador debe poder destituir a un secretario de justicia que esté investigando a la propia gobernadora en su caso gobernador bueno las apariencias son bien importantes o sea todos los miembros de gabinete tienen posiciones de libre remoción lo que pasa es que volvemos a la conversación que estábamos teniendo ahorita o sea hoy día o sea un secretario de justicia tiene una posición muy sensitiva y si ahí la apariencia no fue buena en lo más mínimo lo sé pero usted cree que el gobernador debe tener ese poder esa potestad de remover a un secretario de justicia que le esté investigando es que para eso es que tenemos el panel del FEI precisamente tenemos el panel del FEI para evitar puede contestarme la pregunta de si está de acuerdo en que la gobernadora pueda removerlo o no es que ya lo dije son de libre remoción todos los miembros de gabinete incluyendo secretario de justicia lo que pasa es que para eso aunque le esté investigando para eso bueno pero que no se debe hacer porque entonces te pueden acusar o alegar te pueden acusar o alegar de que es una intervención indebida en un proceso investigativo así que veremos en qué acaba el asunto porque ese asunto usted no hubiera removido la licenciada Longo ah definitivamente usted no ya removería a un secretario de justicia que le esté investigando usted no no definitivamente que no usted está de acuerdo con que se haga un hatch act local un área federal que prohíba que los empleados públicos estén en organizaciones políticas haciendo activismo político bueno en Puerto Rico ya tenemos prohibiciones los empleados públicos en Puerto Rico no pueden hacer política en horas laborables de igual manera hay varios secretarios del gabinete que están prohibidos por ley de participar en actividades políticas por ejemplo superintendente de la policía secretario de justicia secretario de hacienda pasan las 4 y media las 4 y 45 si pueden hacer actividades políticas pero no algunos de los secretarios por eso ¿está usted de acuerdo en que se pueda prohibir el que los empleados públicos no puedan participar en las actividades político-partidistas a las organizaciones político-partidistas déjame explicarle a todos los servidores públicos prohibirle que fuera de horas laborables puedan ejercer su derecho a la libre expresión a la libre asociación no porque yo los derechos civiles para mí son bien importantes y la democracia es muy importante y los servidores públicos al igual que cualquier otro ciudadano tienen derecho fuera de horas laborables de expresarse de asociarse así que no una prohibición total no secretario de justicia debe ser electo por el pueblo y que responda al pueblo en vez del gobernador de turno enmendándose la constitución yo pienso que el sistema que tenemos funciona particularmente porque tenemos el panel del FEI para atender precisamente casos de alegaciones de delito en contra de gobernador miembros de gabinete el propio secretario de justicia legisladores ya tenemos el andamiaje del FEI el cual yo favorezco es más yo quiero fortalecer el panel del FEI porque es importante que lo tengamos tengo que darle los 15 segundos que le he dado a todos los otros candidatos para que le diga al pueblo por qué deben confiar en que su programa de gobierno es el que va a combatir la corrupción y por tanto votar por usted la raíz de la corrupción es falta de valores tenemos corrupción lamentablemente en el gobierno fuera del gobierno y hay que tener todos cero tolerancia contra la corrupción yo tengo un compromiso contigo y conmigo mismo de combatir la corrupción sin contemplaciones el que la haga que pague y respectivamente de quien sea el que lo investigue y lo procesa voy a unar esfuerzo con los federales para hacer todo lo posible porque esto no continúe no se siga repitiendo afecta el buen nombre de Puerto Rico no solo de nuestro gobierno de nuestro pueblo así que cuenten conmigo para combatir la corrupción y lo que pasa la corrupción